La victoria ante Águila, le ganó Ernesto Corti la partida a Jorge El Zarco Rodríguez. ¿Qué te parece, Carsten? Bueno, yo creo que me preocupa Alianza. Ahí hasta con pocos hombres saca los resultados. Pero Alianza, con esa cantidad de talento que tiene, no debería de cometer tantos errores. En un partido de fútbol, obviamente, se cometen muchos errores. Pero con la calidad que tiene Alianza, debería cometer menos errores y sobre todo en jugadas tan claras. Así que yo creo que el ganador de este partido, aunque haya empatado, es Águila. Coincide, Mauricio, sobre todo por ese punto que se lleva Águila con nueve. El mal sabor se lo lleva Alianza, obviamente. Empieza ganando, ves que gana los 29 segundos, empieza ganando con el gol del uruguayo Ángelo Rodríguez. Y en ese momento uno se pone a pensar, bueno, 29 segundos, faltan 89 minutos con 30 segundos y va a venir una goleada a favor de Alianza. Si no fue así, no supo aprovechar. En ese momento tendría que haber sacado mucho más su talento. Tiene un buen equipo, yo no lo niego. Alianza para mí sigue siendo uno de los candidatos importantes que tiene también este torneo. Tiene al mejor técnico salvadoreño dirigiéndola, pero no sé qué es lo que le está sucediendo. Yo creo que la falta de Marvin también pudo haberle hecho mella. Y el tema de que Leo Mengíbar todavía no se termina de enchufar con el equipo, yo creo que también eso es muy importante. Yo sé que...